Música Jehová es mi pastor y nada me faltará El lugar es de delicados, pastos me hará descansar Y tu aguas de reposo me pastoreará Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia Por amor de su nombre Amigande, calle de sombra de muerte No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado me infundirán al viento Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores Música Lujes mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando Música Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida Música En casa de Jehová, moraré por largos días Música 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 Música